Y uno de los voceros del Movimiento Social por Aysén condenó los saqueos ocurridos en la región. Vamos al contacto con Rodrigo Villagrán para conocer más detalles después de una noche bastante violenta en esa zona. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días. Así es, bastante compleja la noche vivida en Coyhaique, donde se concentraron justamente estos enfrentamientos detrás de la llegada del contingente de fuerzas especiales que venía a reforzar la zona y el encuentro que tuvieron con los habitantes de Coyhaique justamente al ingresar generó una serie de situaciones complejas que posteriormente derivó en que desconocidos tuviesen también acciones como ataques a piedras hacia la Intendencia Regional, el municipio y varios locales comerciales, de los cuales están con bastantes daños durante justamente el transcurso de la noche y que esta mañana fue imposible evidenciar de manera más clara. Quien condenó estos hechos fue justamente uno de los voceros del Movimiento Social por Aysén, Misael Ruiz, quien señaló que primero que todo hizo una crítica fuerte a carabineros respecto de su llegada y este refuerzo policial que solo genera agitación en la zona, pero posteriormente también cuestionó y, como bien decimos, como hemos indicado, rechazó estos incidentes generados en Coyhaique. Pasemos a escucharle las palabras justamente de Misael Ruiz. Cuando sucedió esto, prácticamente en Puerto Cisnes, la gente de Coyhaique le dio mucha rabia y prácticamente ustedes también, vieron la gente de aquí a Aysén también, que se empezó prácticamente a poner muy nerviosa y cuando llegaron a Coyhaique prácticamente carabineros venían directamente a Aysén y cuando vieron que la gente aysenina se empezó prácticamente a prepararse, lo hicieron pasar a Coyhaique y en Coyhaique usted sabe que sucedió lo que pasó anoche, que fue desastroso, mucha agentería, prácticamente hubo un saqueo, nosotros estamos en contra del saqueo, eso nosotros prácticamente viene a manchar el movimiento, eso nosotros lo reprobamos profundamente como movimiento, el tema del robo, que prácticamente los saqueos, las casas comerciales, porque nosotros el movimiento no está enfocado, eso el movimiento está enfocado prácticamente a sacar nuestra región adelante, a sacar los temas que estamos, los 10 puntos que nos quedan nosotros ahí. Eso por un lado, pero también hubo desde la otra parte, de alguna manera también consecuencias, varias personas lesionadas con balines que habrían sido justamente disparados por carabineros, como asimismo también varias situaciones complejas con personas detenidas que deberían estar pasando, digamos hoy día poder ser formalizadas en Coyhaique. Se espera que la Intendencia Regional también haga una evaluación de todos estos daños en los próximos minutos, en la capital regional, como asimismo también que de alguna manera se pueda contabilizar todo aquello en cuanto a posibles daños y sumas que habría ocasionado toda esta situación. Todo esto en un contexto de diálogo que vuelve a cero, ayer ya los dirigentes habían escrito una carta al ministro Rodrigo Ginzpeter, que dejaron en la gobernación provincial, señalando que bajaban todos los cortes, si es que se cumplían con cuatro puntos, el principal, retirar la querella por ley de seguridad del Estado. Esto quedó en foca cero, porque después de lo ocurrido anoche, de alguna manera los mismos dirigentes han señalado de que no están dispuestos a dialogar si es que se mantiene justamente la llegada de contingentes de fuerzas especiales a la zona, pero... Bien, gracias Rodrigo por la información, vamos a seguir pendientes de lo que pasa en la zona con los contactos periódicos contigo. Nos vemos en cualquier minuto, hasta luego. Hasta pronto.